¡El mundo nero está colapsando! ¡Está fuera de control! ¡Sálvate! Si no lo detengo, podría acabar con toda la existencia. Ya tienes tus órdenes. Ahora sal de ahí. Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Voy a ver a los siete. ¡Hiciste un juramento! ¡Traicionaría a todos por los siete! ¡Voy a necesitar eso! ¡No puedo! ¡Trabajo para nosotros! ¡No vayas con los siete, John! ¡John! ¡No vayas! ¡No vayas con los dos! ¡Yayas con los tres! ¡No vayas! ¡No vayas con las tres! ¡Banamin! ¡Pues aquí va! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, increíble! ¿De verdad funcionó? ¡Oh, increíble! ¡Oh, increíble! ¡Oh, increíble! ¡Oh, increíble! ¡Oh, increíble! ¡Oh, increíble! ¡Puedo entregarte a Geno! ¿Y las hermanas? ¡Puedo entregarte a todas! ¡Pero necesito tu ayuda para arreglar eso! Tenemos un trato, por la obra ¡Oh! ¡Eso es muy tranquilizador! ¡Manos a la obra! Ese es nuestro pasaje a casa No hagas que me arrepienta de esto Y prepárese, trotabuncles No tenemos mucho tiempo ¿Trotabuncles? ¿Tú de nuevo? No importa, ponte las pilas Salvaremos la realidad ¿Qué le hiciste al punto cero? No fui yo, ocurrió un accidente Está demasiado enredado No sé si podré arreglar ¡No, no nos rendiremos! ¿Quién dijo algo sobre rendirse? ¡Espera! Cuando el punto cero empiece a abrirse No hay vuelta atrás ¡Tenemos portales! ¡No es bueno! Esos no son portales La realidad está colapsando Entonces, ¿hay que cerrarlos? ¿Qué crees? ¡Sí, ya lo estamos haciendo! ¡Sí, listo! De ahora en adelante La inestabilidad empeorará ¡Cuidado con las olas de realidad! Entendido ¡Tendremos cuidado! Las olas de realidad pueden cambiar lo que sea Soy una mariposa ¡Esa fue una grande! ¿Todo bien allá abajo? ¡Ahora soy una mariposa! ¡Así que... ¡No! Supongo que te toca Voy a necesitar que seas mis ojos y oídos Y brazos Y piernas Vas a tener que cerrar estos portales ¿Puedes hacerlo? ¡Ah, claro que puedes! ¡Vamos! ¡Usa mi dispositivo y cierra los portales! ¡Portal adelante! ¡Buen trabajo! Pero voy a necesitar más tiempo ¡Sigue así! ¡Entendido! Veo tres portales más Pero el siguiente está muy lejos Ojalá pudiera... ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo teletransportarme? ¡Agánchate! Busquemos una forma de superar a los cazadores Olvídalo ¿Te ves? ¡Increíble! Pasé toda mi vida estudiando el punto cero Y esta es la primera vez que realmente lo veo ¡Hay que movernos más rápido! ¡No puedo seguir así por siempre! ¡Sostente! ¡Nos voy a llevar al tercer portal! ¡Esos lobos son nuevos, ¿verdad? ¿Qué? Las realidades alternativas se abren pasos ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Una obra de realidad! ¡Piense en cosas humanas! ¡Piense en cosas humanas! Algo me dice que no le caigo bien a la realidad ¡Qué buen aspecto! ¡Te queda bien! ¡Piense en cosas humanas! ¡Como va todo por ahí arriba! ¡Es demasiado! ¡Tienes que continuar! ¡No nos queda uno! ¡No nos queda uno! ¡Resiste! ¡Tenemos compañía! ¡Ahora mismo me vendría muy bien una de esas olas de realidad! ¡Ahora mismo me vendría muy bien! ¡Eso es! ¡Ese fue el último! ¡Creo que lo logramos! ¡Qué intenso! Ya, el siguiente paso es místico. ¿Todo bien por allá? No es suficiente. No puedo entenderlo. Pero quizá pueda contener la explosión. Se debe estar sellando así mismo. ¡No tienes que hacerlo! ¡No! ¡No nos iremos hasta que terminemos! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Vamos! ¡No nos iremos! Gracias. ¡Jones! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Tienes que sellar el punto cero y sobrecargar el dispositivo! ¿Sobrecargar el dispositivo? ¡Terminaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una forma de volver. No importa lo que pase, no te rindas. Te encontraré y me lo contarás todo. ¡Tienes mi palabra! ¡Bueno, aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! No importa lo aislados que estemos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos. Y nos impulsan a adaptarnos, a avanzar en busca de aventuras. Y no darnos por vencidos. Enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias. Enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Esa fuerza instintiva exige equilibrio. La isla se volvió indomable. Hazla tú también. ¡No! ¡Bueno! ¡Suena a la oscuridad! Gracias.